Una cifra de hambre me persigue en el balcón Una cifra de hambre me persigue en el balcón Y nos falta cuando se decide la función La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón ¿Dónde puede ser que alguna bronca era? Puede perder el amor Mis ojos bailan en la brisa de otro corazón Con la desilusión de alguna corrupción y un rojo Mócrame en la cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón La cifra de hambre me persigue en el balcón